Con respecto a este tema de la condición sexual de Clor de la B, ¿hasta cuándo? Perdón, perdón, perdón. ¿Por qué no se podría hacer humor? ¿Sobre qué no se puede hacer humor? ¿Sabes qué no se puede hacer? Hagamos un manual. ¿Te puedo decir algo? No, no es así. Porque vos lo charlamos un poquito antes. Sí. Vos decís qué es un chiste. El humor tiene un contexto. Y lo que hizo Yanola no fue un chiste cualquiera. No. Se lo dijo una persona que trabajó con él, que viene de una posición social, un lugar, en la que se enoja por estas cuestiones. Y se lo dijo para que se enoje, no para que se enoje. Le metió fría. Se lo dijo para que se enoje. Si vos no tenés sentido del humor, yo no puedo hacer chistes. Es que no había un contexto de humor. Claro. Sí, sí, Yanola es un humorista por naturaleza. No, no, no lo dijo. ¿Sabés cuándo deja de ser humor? Cuando a la otra persona no le causa gracia. Si a vos te afecta y te duele. Yanola es alguien que personificó a un homosexual, quizás como nadie, en la televisión argentina, cuando dice 9 minutos. Ahí nadie se ofendía de quienes se enoje. Vos sabés que no lo dijo. Vos sabés que tienen un problema personal. Lo dijo porque tienen un problema personal con Florencia de la B. Eso, un humorada acerca de alguien con quien tiene un problema personal. Vos, por ejemplo, haces humoradas y haces algo que vos sabés que a mí me molesta. ¿Lo vas a seguir haciendo? No, porque vos sos mi amiga. Claro. Es que ahí estás. Ay, perdón. ¡Qué mentiroso! Al revés. A ver, nadie duda, yo no creo que lo haya hecho con maldad ni nada, pero nos pongámonos de acuerdo. ¿Está bien o está mal? Digo, si vos tratás a una persona de traba, no sé si despectivamente, ¿está bien o está mal? Él lo hizo como chiste. Para mí, el único límite con el humor es una tragedia. El único límite que hay para el humor es una tragedia. Pero hay gente que puede sentirse ofendida. Ah, bueno, pero siempre que te hacen un chiste te podés sentir ofendido. Y bueno, qué sé yo. No toda la gente le cae bien cuando se ríen de uno. Una cosa es contar los números, pero salir en un medio. A ver, de vos, ¿sobre qué se pueden hacer chistes? De vos, de mí. No sé, de mí, como el canto para el culo. Por eso, de mí, está todo bien. No hay límite. Nos podemos reír si no aceptamos que se rían de nosotros. Fuimos. ¿Cuál es el sentido del humor? Perfecto, acá estamos hablando de una persona como Flor de la B, que ha salido en tapa de revista con sus dos chiquitos, con su familia y con todo. Que luchó por su identidad. Yo pienso que ella se pueda sentir ofendida con esto. Ella lo dice. No digo que ella no la haya hecho... A ver, yo pienso que ella no la hizo como un chiste, no lo hizo con maldad. Pero es una tragedia. Pero también pensemos que pudo haber... Cuando se ve el inalda barrando de las piñas, el marido de Flor de la B y Llanola, la frase, pegale a ese... Sí, sí. ¿Existió o no existió? No sé. Dicen que sí. No sé, pero la verdad, si Pablo, si Pablo, el marido de Flor de la B... ¿Puedo sentir agredido por eso? ¿O es una agresión o no? Él se le va a defender a su mujer. Yo lo quiero mucho a Fabián. Yo también tengo buena onda con él. Ahora, si Pablo, la pareja, el esposo de Flor de la B, salió a tomar partido por su pareja, por su esposa, y fue a pelearse, me parece perfecto. Digamos lo que corresponde a una pareja. Y lidiar la cara y sentar posición ante quien a vos te parece que ofendió a tu mujer. Es otra historia. Es otra historia. Es una cuestión de hombre con hombre. No, no, no. Yo prefiero el diálogo. ¿Qué ver? ¿Pensás trabajar hoy? Sí, no, te doy mi opinión, si querés, con mucho gusto. Yo trabajé con Llanola. Te estás vengando. Trabajé en 2013 con Llanola, hicimos juntos los Grimaldi y estuve actuando. Es un caballero. Indudablemente, él algo le quedó en el tintero. Se quedó enojado con algo. Y lamentablemente, cuando tenemos ganas de herir a otra persona, lo hacemos con sus defectos, ¿no? Que es la edad, decir que sos una vieja, decirte que sos una gorda, decirte que estás fea, decirte un montón de situaciones que no estaban buenas. Esas son agresiones, no son chistes. Bueno, pero en este caso también, podemos... Para mí la envidia, Flor, con tantos años de carrera que tiene Fabián, Florencia un poco menos, es una número uno, es una diva. Le va muy bien a Flor, le va bien a él, pero bueno, él, o sea, para mí le tiene envidia. Y aparte es un comentario de mala leche cuando sabemos que a Flor no le gusta, no le gusta.